Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Cintia Gutiérrez, hija de Tongo conocida por su nombre artístico de Sinchí, se presentó este martes en Mande Quien Mande, y no tuvo reparos en ponerle el parche a María Pía Copelo por las preguntas que le hacía sobre su recientemente fallecido padre. Todo ocurrió cuando la compañera de la Carlota le consultó a la hija de Tongo sobre cómo le gustaría que sus fans recuerden a José Abelardo Gutiérrez. Fue en ese momento que la joven, que ha heredado el talento musical de su padre, se pronunció tajantemente al respecto. ¿Cómo tenemos que recordar a tu papito, Sinchí? ¿Cómo te gustaría que lo recordemos? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por hacer este homenaje a mi padre. Yo realmente quiero aclarar que esta es una de las últimas veces que voy a aparecer en televisión hablando acerca de este tema, porque siento que es un tema más íntimo, más privado. Y bueno, eso es lo que hemos decidido con nuestra familia. He venido acá porque he tenido ese compromiso. Me parece perfecto, te agradecemos y lo vamos a respetar también. Sí, muchas gracias. Para mí es súper difícil estar al día de hoy acá. Sin embargo, María Pía Copelo no se quedó tranquila e insistió con su pregunta y Sinchí mantuvo su posición y se negó a responder. Le quiero agradecer mucho a la gente de La Victoria y les quiero agradecer mucho a los fans de mi padre, sus muestras de cariño y a todo el Perú en general. Y yo creo que así es como lo vamos a recordar, ¿sí? ¿Verdad? No, sí, realmente yo agradezco mucho las muestras de cariño del público para mi padre. Desde acá, bueno, mi mensaje para ellos, siendo yo su hija, les quiero agradecer bastante a la gente de La Victoria, que es donde creció mi padre. Les quiero agradecer mucho sus muestras de cariño y a todo el Perú en general. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos.